Cuando las miramos, aquella cosa que nos produce náusea, algo que nos llena de insatisfacción, lo más triste, aprendámoslo, que cuando esas cosas suceden, cuando sentimos que algo nos impide crecer, algo que nos impide desarrollarnos en nuestro mismo potencial que ha sido dado según el poder que actúa en cada uno de nosotros, dice el Espíritu de Dios. Cuando esas cosas no las podemos desarrollar, ¿se acuerda? Y miramos a alguien que viene y tenemos una deuda porque lo ofendimos con palabra, con acción u omisión, cuando esas cosas se dan, qué triste es porque no hemos vuelto esclavos de aquella persona, es un deudor que tiene la imperiosa necesidad de pedir disculpas, de humillarse, porque sólo el que se humilla será exaltado, porque hemos sido llamados a ser siervo, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Qué triste es llegar a ser esclavos de los hombres, que tengamos que huir, que tengamos la necesidad de escondernos, porque lo hemos ofendido. Le dimos algo que lo ofendió. No nos vayamos tan lejos. Veamos en el matrimonio. El matrimonio está bonito. La relación es muy amina. Aquello es algo tan delicioso que se está viviendo. Pero miren usted, el hombre ha sido llamado a amar a su esposa. Entonces, cuando él no ama a su esposa como la debería de estar amando, ella se resiente. El papel en el cual ha sido llamado ella es, señora, respete a su marido. Entonces, cuando estas cosas no se cumplen, cuando esas cosas no se están dando, se produce un resentimiento. Y aquel estado emotivo, aquel estado de felicidad que se estaba viviendo, se rompe. Se interrumpe aquello. Y véanlo, véanlo. Aquel entorno en el cual ellos se miraban a los ojos con pasión, con deseo, con sentimiento, con recuerdo, con todo aquel cúmulo de cosas bonitas que es el matrimonio, como una institución. Se interrumpe. Ya no se pueden ver ni a los ojos. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de culpa. Culpa porque no está cumpliendo con el mandato imperioso. que se le ha dado. ¿Y cuál es? Amar a su esposa y tratarla como un vaso frágil. Señora, respete a su marido. Y como no lo está cumpliendo, que es la ley real del Espíritu de Dios, entonces produce culpa. Produce lo que dice Salmo capítulo 32. La culpa. Y el hombre entonces se esconde. Pero qué hermoso es que hay esperanza para todo eso. Y eso lo encuentra uno plasmado en las sagradas escrituras, en el Salmo 32. Bienaventurado, dichosos, felicísimo, felicísimo, el hombre a quien Jehová no culpa, no culpa, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Sacro, pulcro, santo, lavado, con la sangre del Cordero. ¿Eh? Y empieza a caminar conforme el llamado y encaminándose hasta la estatura del varón perfecto. Hace años se nos ha dicho eso, que vamos creciendo y vamos en aumento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hace años y a pesar de que han pasado los años, no lo hemos alcanzado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nuestro interior que se llama orgullo. El orgullo. El hombre se ha vuelto egomaníaco, ególatra, egocentrista, ego, del griego, yo, yo, yo. Y no le importa el dolor de las demás personas. No le importa el caído, no le importa aquel que si comió o no comió, si tiene techo, abrigo, no le importa. Solo vivimos para nosotros mismos. Cuando el Espíritu de Dios dice que es necesario, es urgente salir de ese estado. Como nos dice el Espíritu de Dios, basta ya de estar en nuestras casas artesonadas. La casa de Dios se está destruyendo. La iglesia se está perdiendo por el Evangelio diluido, barato, rebajado, lai, que se está predicando. ¿Por qué? Porque le hace falta algunas propiedades y algunos elementos. ¿Cuál es el gran elemento? El arrepentimiento. El arrepentimiento. La ausencia de culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se siente limpio? Salmo 32. Veamos lo que nos dice el Salmo 32. Buscarlo por favor. Salmo capítulo.